Dentro de las disposiciones consignadas en este decreto, se encuentran las relacionadas con el tránsito de vehículos y cabalgaduras por algunas de las vías del municipio. Va a ser peatonal toda la carrera séptima y la plaza principal. Y va a ser peatonal las calles que comunican la carrera quinta con la carrera octava. Por ejemplo, toda lo que es la calle 8, la calle 9, la calle 10, la calle 11 y la calle 12, va a ser peatonal entre carreras quinta y carrera octava. Por esas calles no pueden ir ni vehículos ni equinos. Igualmente por la carrera séptima, ni vehículos de ningún tipo, ni bicicletas, ni motos, ni equinos. Va a ser para la gente. Pero también definimos una ruta para las cabalgatas. Esta ruta va a ser, se sube por la plazuela a la carrera octava. Baja por la calle 6, donde está el hotel Natami o el famoso Bar El Astor. Baja hasta la carrera quinta. Voltea hacia la izquierda y sube por la calle 7 y puede coger la sexta e inclusive ir hasta Buenos Aires. Ese es el recorrido de los caballistas. Ya si para la periferia se quieren salir, si quieren irse para el Alto de Sabana, por el Alto de Sabana, por el Río Arriba, por los medios, eso no es problema. Pero en todo caso hay que respetar las zonas peatonales que acabo de mencionar. No se va a permitir el parqueo de vehículos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar salida para los medios, desde la carrera cuarta hasta la carrera décima. Y entre calles cuarta y calle 13 no va a haber parqueo de vehículos. Nos dicen los de los parcaderos, la información que tengo es que no hay suficientes parcaderos. Entonces hemos habilitado el estadio para las personas que vengan, el estadio. La Junta de Acción Comunal de Buenos Aires se va a encargar de operar y cuidar los vehículos las 24 horas del día. Este decreto también autoriza a los establecimientos abiertos al público funcionar las 24 horas del día. Los días comprendidos entre el 18 de agosto a las 6 de la mañana y las 6 horas del día martes 22 de agosto. Siempre y cuando estén a paz y salvo con los impuestos municipales. A ellos les van a entregar un sticker de Hacienda, que es el control que van a tener la fuerza pública en el momento que van a ir a visitar cada uno de los establecimientos. Y recordarle, porque ya hemos hecho varias reuniones con el comercio y más que todo con los que venden licor, la prohibición para entrar menores de edad y la responsabilidad que tienen ellos con sus establecimientos de tener una persona en la entrada del establecimiento, controlando esa entrada de menores de edad, porque el Código de Policía de Convivencia Ciudadana tiene unas multas y tiene unas sanciones y nosotros no podemos ser ajenos a ellos y si en las fiestas ellos no van a tener control y nos encontramos con alguna de esas eventualidades, pues tendremos que asumir la responsabilidad tanto ellos como nosotros de aplicar el Código de Policía. Desde el Comité de Gestión de Riesgo fue definida una ruta de atención de emergencias con el fin de poder atender de una manera más efectiva cualquier eventualidad que se presente durante este fin de semana. Vamos a tratar de entregárselos a todo el comercio y lo vamos a pegar en sitios muy estratégicos para que la gente tenga una forma de reaccionar y tenga ahí unos números telefónicos que van a estar pendientes las 24 horas del día recibiendo las informaciones. Es una ruta muy completa y lo que nosotros queremos es que la comunidad esté atenta y tenga todas las informaciones claras de las líneas telefónicas a las que se debe comunicar en el tema de las fiestas. De igual forma, se contará con un puesto de mando unificado en el atrio de la Catedral en el cual permanecerá en la unidad móvil del Hospital San Juan de Dios, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. ¡Gracias!